Se realizó en el Club Córdoba la fiesta de la educación física del Instituto de Enseñanza Privada Amarecer. Nini Ramírez de Migoya es nuestra entrevistada. Es una evaluación, digamos, que es toda la destreza y las cosas que los niños acompañaron y que los profesores han formado durante el año a que ellos logren ciertos objetivos. En esta oportunidad se presentan con un tema de los superhéroes y bueno, es una sorpresa y ustedes verán. Bueno, ¿y quién cuando era chico no quería ser superhéroe, no Nini? Sí, pero había, teníamos otros superhéroes. Un paturucito, un petete, un topollillo. Para nosotros en realidad esos fueron nuestros héroes de esa época. Si uno dice un muchas gracias, hoy en esta fiesta, ¿para quién? Para los padres que confiaron en nosotros, en nuestro trabajo y para todo el personal. Los profesores se lucen hoy, los profesores de educación física. Los profesores de educación física y las maestras de cada sección. ¿Qué le resta a este Instituto Amanecer de acá a fin de año? Rendir, lo principal, porque vienen las bimestrales, las trimestrales y después viene el cierre de las actividades extracurriculares que dábamos en el Instituto y más luego cerramos con el acto académico de los tres niveles y el cierre del nivel inicial y maternal en el Gran Paraná, el día 11. Y están todos invitados a las 6 de la tarde. Es un tema muy bonito y siempre hay gracia y hay alegría cuando los niños están de por medio. ¿Inscripciones abiertas para el próximo año? Sí, están abiertas las inscripciones primaria, nivel inicial y maternal, mañana y tarde. Secundaria, ya creo que van quedando pocos lugares, únicamente de mañana. Lo mismo que está pasando con la primaria y el nivel inicial de tarde. Gracias por invitarnos. Por favor, gracias a ustedes por estar siempre con nosotros y que tengan un éxito rotundo en todo lo que se propongan.